Y precisamente iniciamos contándoles que en El Salvador se ha marcado historia este miércoles, cuando Monseñor Gregorio Rosa Chávez se convirtió en el primer cardenal del país. Como suele suceder, la ceremonia fue precedida por el Papa Francisco desde la Basílica de San Pedro en Roma. Vean. Cinco nuevos cardenales fueron nombrados por el Sumo Pontífice, obteniendo el más alto cargo dentro de la Iglesia Católica. El acto solemne dio inicio con el saludo litúrgico y la lectura del Evangelio. Orgullosos de su fidelidad al Evangelio en circunstancias no siempre fáciles y en algunos casos hasta dramáticas. Durante la homilía el Papa dirigió algunas palabras para los nuevos purpurados, motivándolos a servir como Jesús lo hizo. De modo particular me dirijo a ustedes, queridos nuevos cardenales. Jesús camina delante de ustedes y les pide seguirlo con decisión en su vida. Tras el sermón los prelados profesaron su fe y realizaron el juramento. Santorum comunionen, remisionen pecatorum, carnis resurrecciones, vitan eternan. Amén. El Vicario de Cristo prosiguió con el nombramiento de los cardenales. Junto a Monseñor Rosa Chávez se invistió también a los arzobispos de Barcelona, Mali, Estocolmo y el Vicario Apostólico de Paxé. A los cinco el Papa les colocó la virreta color rojo, el anillo cardenalicio y a cada uno, el título de diaconía de una iglesia de Roma. Estamos viendo a Monseñor Gregorio Rosa Chávez, auxiliar del San Salvador, quien ya ha sido creado cardenal y es el primer cardenal del Salvador. Tiene 74 años y estudió filosofía y teología en San Salvador. La ceremonia finalizó con la oración al Padre Nuestro de todos los fieles. Monseñor Gregorio Rosa Chávez ahora forma parte del Cuerpo Consejero del Sumo Pontífice para guiar a la iglesia. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.